Hola chicos aquí carta de cadena ya estoy aquí de vuelta con otro vídeo del final fantasy 10 vale nos quedamos que estaba haciendo aquí el camino ya en zanarcan a ver qué pasa ahora si acabáis de ver Seymour en pequeñito a ver por aquí me parece que había un cofre no sé en cuál de los dos se ha vuelvo a hacer el golem este chao y ahora aquí bueno en el otro en el otro vale magia blanca y lazaro chao adelante a ver primero necesito usar agua bendita para poder curar al auron esto del estado zombie me toca un poco las narices eh la verdad vamos a estrenar la cura plus plus que conseguí en el último vídeo toma ya más de seis mil es un chido que casi casi me bastaría para el auron ya está esta última sesión la parte esta de zanarcan me está costando un poquito a ella a ver qué hay aquí una esfera amiga oh ahí abajo en un cofre bueno da igual no creo que sea nada importante que yo recuerdo al menos no había nada importante en esta zona y si lo hay pues ya volveré más tarde a cogerlo aumentamos la vida uy estoy viendo a ver nivel 3 esto que es dos puntos de rapidez escudo humano venga estoy ya a nada de que auron me aprenda Aspir y en cuanto me haya aprendido Aspir voy a poder hacer que no sé si solo yuna pero me parece que también podré hacer que Lulu me aprenda Aspir lo que está cerquita de los hechizos plus plus uy por aquí también estoy viendo algo a ver gravedad wow tiene prioridad gravedad a míralos hey brosca no tienes que hacer esto gracias por tu preocupación bien yo dije mi pie bueno yo no no Lord Brasca déjame volver no quiero ver no quiero ver morir tú sabías que esto sucedió mi amigo sí pero yo no puedo aceptarlo no 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 ni ni la 30 no oculto o algo vale ahí estoy viendo un cofre no espera aquí no esfera de suerte y por aquí tiene pinta de que también va a haber algún cofre escondido no, no hay ningún cofre vale, no hay ningún cofre aquí tampoco parece que haya ninguno vale vale, esta es la última prueba que tenemos ah, veo que incluso dame un descanso yo estaba esperando, ya sabes, parades y fuego puedes preguntarles después de que me derrame a Sin ya son listos, incluso ellos usan las esferas del viajero antes de entrar vale, voy a imitarlos y voy a guardar vale, ya estoy guardado si no recuerdo mal me parece que esta es la última prueba de la cual tengo que conseguir el cofre secreto y luego ya no hará falta ninguna más lo que pasa es que no me acuerdo cual era o sea, cual era el puzzle para el cofre secreto pero vamos a ver si logramos averiguarlo vale vale no ah, igual tengo que encontrar las piezas concretas vale una, dos me falta la verde y la azul la azul podría ser esta no error se me reinicia, ¿no? sí esta también bueno, esta no sé si contaría esta 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 y ahora nos falta la última voy a probar la del medio no sabéis que antes de volver a seleccionar de nuevo todas las piezas voy a buscar mírala ah, yo recuerdo que la primera vez pensaba que tenía que organizar las fichas así de algún modo pero no simplemente era encontrarlas como se nota que esto es Zanarkand aquí todo mecanizado igual tengo que coger no, estas esferas parece que no las puedo coger vayamos a la siguiente sala a ver intentaré no pisar nada vale si no recuerdo mal me parece que tenía que colocar no sé dónde está, ¿vale? pero la esfera de destrucción tenía que colocarla en una de estas ranuras esto es el ascensor que va para abajo ah, vale, vale quietos si no recuerdo mal me parece que aquí me sale un monstruo un jefe y tenía que tener una combinación que no recuerdo si es la que tengo ahora bueno, ya veremos vale parece que pisando en los puntitos no pasa nada voy a coger no sé esfera de Kilika y la otra cual es esfera de Besite esta no me da la opción de cogerla entonces voy a coger esta de aquí se ha ido la luz voy a probar de ponerla en uno de estos pedestales a ver qué pasa ah, vale, esto es para empujar pues entonces no sé por qué me lo sacan vale, entonces voy a dejar la esfera si solo está para iluminar al menos tenga luz, ¿no? para ver vale, y tengo que buscar esas formas por cada símbolo vale, este está bien este también vale no cachis tengo que salir del puntito para que me salga bien este también está mal vale, esto realmente es ensayo y error es ir acertando este me imagino que es este de aquí arriba y el de abajo de hecho me estoy fijando fijaos que en las baldosas ligeramente cambia el color entonces si le doy a este de aquí seguramente es uno cuadrado y ese no me interesa a ver, este es uno este son cuatro seguidos estoy viendo que no hay ninguno recto por allí no, claro, este no estaba el de la derecha y el que me deja un poco que no sé cuál es este es uno cuadrado uy ah no, he acertado vale, hemos acertado y se ilumina el simbolito vale, ya tenemos hecho el primero vamos a por el siguiente aquí sí que hay un hueco, ¿no? vale vale este, este entonces debería ser este de aquí este de aquí este no este tampoco pero este de aquí sí a ver este es cuadrado este me parece que también es cuadrado cuadrado y aún me falta uno este ah, yo me falta otro a ver los rojos los tengo uy, cuidado tengo que tener cuidado a ver tengo los tres rojos tengo el verde el amarillo me falta el azul que me parece que era este de aquí ahí está a ver este de aquí este tengo que comprobar si es cuadrado o es otra cosa vale, es cuadrado entonces sería el de abajo este de aquí este 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 de aquí y ahora lo que me van a faltar a ver tengo el verde tengo los dos azules me faltan rojos este no sería este 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 sería de otro color a no ser que sí y aún me falta alguno no, me parece que ya los tengo todos a ver tengo un cuadrado hecho otro cuadrado más vale, me falta uno que es este quizá sí vale, ya llevo la mitad a ver si también es para colocar una esfera sí voy a colocar ahora este y luego ya veremos a ver cuál de los dos es donde voy a colocar la esfera de kilica la esfera roja a ver no, me he equivocado creo no, no pues sí he acertado a ver este también este este de aquí vale, estos son los dos rojos me falta el azul y el verde el verde es este de aquí y el azul aquí está otro más vale, ahora voy a coger la esfera y veamos a ver qué pasa quito la esfera adiós a las luces menos mal que aún se distinguen un poco las baldosas y veamos vamos a ir a la derecha así con no, parece que no quita no pasa nada probamos en la izquierda ahora sí se ha iluminado otro pero me falta una esfera necesito esta esfera de aquí ah, vale ah, claro las dos últimas no son patrones sino que tengo que ir colocando las esferas vale y ahí está el último símbolo y me sale otra vez lo de la esfera de guardado incluso me sale ahí error del sistema error del sistema mal, pues voy a guardar por si acaso listo el hecho de que salga aquí la esfera de guardado es casi como que os dicen hey curaos guardad porque os vais a pelear contra un jefe parece que no me no me equivocaba al recordar sí hay la musiquita este jefe es un poco peculiar porque hay digamos unas zonas vale hay seis zonas donde puedo ubicar los personajes entonces es saber que me acuerde yo de qué peculiaridad tenía el jefe este recuerdo que colocaba unas minas quizá trasladarse se me hace que se traslade a ver ponte uno aquí y tú también te vas a trasladar ahí listo sus ataques solo alcanzan tres zonas de este modo si me golpea a lo máximo me hará daño en uno ¿por qué? porque atacará al del medio y los dos que hay a su lado no salen no salen perjudicados porque no hay nada entonces si me atacara una esfera vacía sí que me podría hacer daño a dos personajes pero bueno vamos a empezar con a ver a ver un momento contraataca a quien tiene enfrente bueno no pasa nada tenemos a Auron aquí que es un personaje durillo y así cuando le peguen nos haremos una idea 2300 es bastante coletazo en lo que uy esto es un problema causa locura es decir que mis personajes van solitos y pegan físicamente y claro bueno ya habéis visto aquí la mala combinación que nos ha salido con la de Fénix de Tidus necesito causar risa plus plus por lo que estoy viendo en serio otra vez me atacas ahora mismo claro ahora a Tidus le pegará ¿no? ¿o cómo va? no parece que tengo tiempo objeto voy a lanzarle un Esna no perdón una Panacea ahí a Tidus y ahora magia blanca ostras no tengo prisa plus plus oh pensaba que ya lo tenía en ese caso a ver Auron bien técnica voy a ponerle rompebrazo para bajarle un poquito el ataque físico vale no puedo bajarle el ataque físico ah vale siempre va a contraatacar justo al que tiene delante eso es malo a ver voy a cambiar por Yuna que me puede ir reviviendo al personal y también iría bien Lázaro ir colocando coraza al grupo a la Yuna no la Yuna mi ca ah no me lo he puesto no sé si eso significa que tendrá cierto grado no puedo proteger mmm significa que me van a estar muriendo cada dos por tres por lo que estoy viendo no voy a usar un objeto mejor a ver ultra poción para Yuna yo creo que ya estará bien y ahora voy a hacer que Yuna magia blanca tengo que colocarle coraza a Tidus para que me vaya lanzando prisa también al resto del grupo vale 600 ahora me harán el contraataque uff es que lo del contraataque es es muy malo bueno ahora no me puedo hacer ningún contraataque estoy viendo vamos a darle con rompecoraza cachis mmm vale parece que he contraatacado justo delante como no tenía nadie pues magia blanca em coraza sobre ella misma mina mágica ha puesto dos minas necesito que se traslade el personaje magia blanca cura plus plus a Auron por suerte lo tengo inmune a la locura voy a usar una cola de cénix ahí están las minas vale magia blanca coraza no tengo puesta coraza en Auron pues venga él ya tiene el set completo prisa y coraza genial tengo ahí una con locura voy a hacer que se vuelva a trasladar donde estaba antes magia blanca brisa sobre él mismo no me sirve de mucho que yo no le ataque cuerpo a cuerpo pero bueno objeto cola de fénix y se repite de nuevo es que me la mata directamente puedo causarle freno eso me iría bastante bien que va vale no me hace daño el problema es que yo no me he perdido prisa un momento y si pongo a Lolo he visto que rompe espíritus y que funciona entonces técnica ataque mutuismo concentración no sé si le daría tiempo vamos a usar tentación con pier plus mismo y a ver cuánto le quito quiero hacer como mínimo cinco bueno tres mil tres mil era sí seis por quinientos no lulu no 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 la tengo enloquecida en serio objeto con la de fénix y una me voy a estar gastando una aquí de colas de fénix a la hora no tengo inmune a la locura por suerte ¡buah! ¡buah! ¡solo quinientos! perfecto objeto ultra poción yuna no yuna no lulu vale le quedan treinta y ocho mil voy a usar a bajamut y veamos y veamos si soy capaz de hacer que me aguante un poco con trabajo a diferencia de cuando me estoy peleando con Seymour este que yo sepa no puede hacer donde tiene su propia islita y todo este no puede hacerlo de matarme los héroes de un toque ¿no? o al menos espero que no esto le debería quitar no sé doce mil algo así veinticinco mil bueno mejor el doble hemos rebanado ahí una buena cantidad de vida ¡oh! ha fallado ¡jaja! mina mágica ¡uy! eso no es bueno a ver ¿qué hace la mina? ¿me mata a león o qué hará? vale tres golpes me tocaría a mí ¡buah! la mina es muerta instantánea toma nota pero al menos le hemos rebanado una buena cantidad de vida vale voy a intentar intimidarlo a ver ah está protegido contra intimidación vale magia blanca cura plus auron vale rampa de espíritu aún está vigente pues voy a atacarle con sembrador F para que luego me suelta al menos una estrada de jord vale dos mil me hace el contraataque que me quitaron unos quinientos vale el contraataque hace más daño que el ataque normal pero con auron al menos puedo ir aguantando los golpes si los contraataques y ataques se centran solo en auron mina mágica eso es un problema ¿eh? me ha hecho mina mágica instantánea no vale a ver lázaro y auron está un poquillo débil nada puedo curarlo porque estoy viendo y luego darle un golpe ahí está ahora le doy el golpe y en cuanto le vuelva a tocar a yuna sacaré una invocación bueno de hecho no sé si sacar la invocación porque me gustaría que más gente del equipo saliera a ver ha salido Tidus Waka me parece que no ha salido y Riku tampoco voy a sacar a Riku a ver a ver a quien le puedo robar Eter uy no sé si me ha gustado el contra golpe si por los pelos vale y ahora voy a sacar me parece que solo me queda Akimari voy a hacer alma de dragón no este no creo que tenga nada que le pueda robar mmm no venga vamos a sacar directamente ya el león y liquidémoslo a ver cual saco el único que tengo con turbo estoy viendo que es Ifrit pues venga vamos a freírlo acordaros que a partir de ahora estoy usando invocaciones breves vale fuego infernal y le lanzo ahí pedrada de hecho parece que casi le lance la mitad de la isla a ver perfecto exterminio además así que me va a dar más cositas recordad que si rematáis a un enemigo con un golpe bestial os da más cositas más experiencia algún que otro objeto más cosas así aunque bueno ya habéis visto sacáis a Bajamod le metéis unos cuantos golpes evitáis las minas ponéis al frente a Lauron que aguante bien incluso podéis hacer que se defienda en lugar de atacar y lo reventáis con un par de ones más y ya está si 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 pero no entras que quiero volver atrás y ir a la esfera de guardado la invocación suprema ojo aún no se nos ha acudido algún modo de salvar a Yuna y aquí es cuando yo me esperaba que Tibus se lanzara de cabeza para abajo ¡hombre! 1, 2, 3 pues si me parece que ha participado todo el mundo a ver si parece que he hecho bien de sacar a Rikus he sacado un par de puntos Mumba 2 ni idea de que es el Mumba 2 que no hay Eon Supremo Sir Oran todos en formación uuuh menos malo una esfera de guardado no se que es lo que ha pasado ahí dentro y de hecho no me acuerdo vale pero voy a dejar aquí el vídeo vale voy a guardar ahí en la esfera pero antes voy a ver que es el el Mumba este que nos han dado el Mumba 2 efecto rayo y efecto vaya hombre me esperaba algo un poquito más no sé bueno no solo dos efectos que además puede causarlo con el hechizo más básico en fin desarrollo mmm trasladar esto de aquí no me acuerdo que era Lázaro Plus ay voy a necesitar esferas de nivel 4 para poder desbloquearlo una esfera de nivel 3 mmm esferas de nivel 4 solo tengo dos y una es para aprender zombie vale no voy a gastarlas hay métodos para conseguir más esferas de nivel 4 ah es verdad yo no tenía a ver aquí esfera de fortuna justo en fortuna tengo aquí tidos aprendiéndome anti elementales cura y también voy a hacer que me aprenda Esna y luego ya voy a hacer que retroceda y siga con su camino que tiene aquí prisa plus plus que me ha faltado usar ahora un momento tengo que estar seguro una esfera de nivel 4 y luego ya está vale y esta no sé por qué está aquí me imagino que es para desbloquear ranura bueno chicos pues lo dejamos aquí nos vemos en el próximo vídeo encadenaos a mi canal